Bueno, hemos oído muchas cosas y muchas razones acerca de este apagón de un nuevo medio de comunicación que vemos cómo se apaga por la desidia, a pesar del trabajo de los trabajadores y la profesionalidad de los trabajadores y nosotros por eso hoy, trabajadores y trabajadoras, queremos denunciar que lo que ha sido ha sido una lamentable gestión económica la que nos ha traído hasta aquí, que no se puede poner otro tipo de excusas como la llegada de ETV porque ETV ha llegado hace dos meses y a nosotros se nos debe dinero desde febrero de 2016 así que lo único que nos queda es agradecer a las marcas porque es una realidad con lo que de vez en cuando se nos ha podido pagar algo, sobre todo a la audiencia porque creemos que nos hemos hecho un hueco, tertulianos, tertulianas, colaboradores que han sido un amor que han participado en esto desinteresadamente y que lo han dado todo por nada pero gracias a ellos hemos hecho una marca plural que ha dado una vuelta de tuerca y que nos ha enseñado una barra en 360 grados y sobre todo también queríamos agradecer a las familias pues porque lo que hemos vivido no lo sabe nadie, llevamos muchos meses en una situación económica que nos ha ahogado teniendo que pedir dinero a mucha gente, teniendo que aguantar en casa malos humores y por eso queríamos despedirnos de todo, de la audiencia, de los colaboradores, patrocinadores y de todo el mundo de corazón a partir de ahora vamos a seguir luchando porque esta televisión se vuelva a encender ojalá se vuelva a encender con los mismos profesionales porque acá ha habido personas que han perdido dinero por venir a trabajar y apostar por este proyecto así que esperamos que si alguien tiene valentía para volver a encender esto que sea con el mismo grupo de trabajadores y trabajadoras que sea con el mismo tipo de radio ¡Canción!